Bueno, mi sueño es poder quedar en la historia grande en la institución, poder salir campeón con el equipo de mis amores y obviamente quedar de goleador histórico de Medellín. Sí, sí, así es, la verdad que la hinchada es increíble, siempre lo digo, siempre me han respaldado y para mí eso es muy gratificante y espero devolverle con muchos goles. Este semestre me comprometo a darlo todo por el equipo, como siempre lo hice, dejando el alma en cada partido y también los invito a toda la hinchada que se comprometan con nosotros mismos a que puedan asistir al estadio. Sí, para mí la hinchada de Medellín es única, siempre lo digo, nos hace sentir parte de ellos y cada vez que entramos al Atanasio la verdad que es un momento muy lindo que uno tiene que disfrutar mucho porque es una hinchada muy hermosa. Estamos casi listos, solo faltás vos, abonate ya.